Muy fácil el análisis. Creo que aprovecharon la oportunidad de gol que tuvieron. Nosotros trabajamos toda la semana en base a lo que el rival podía hacer. Sabíamos que iban a jugar de esa manera, de esa forma. Y nosotros no aprovechamos las dos, tres oportunidades que tuvimos. Si vos no aprovechás cuando tenés esas oportunidades, luego muy difícil, ¿no? Pero el equipo lo intentó. Creo que no fue ni la sombra el equipo de lo que jugó en Toluca. No jugó como jugó en Toluca. Y desatendimos una jugada donde la hicieron toda la noche. Sacaba el arquero largo para el centro delantero, aguantaba y pateaba. Eso era lo que hacían. Y en esa jugada nos convierte. Así fue el gol. El segundo gol ya prácticamente ni lo contamos porque estábamos jugados.